A tu lado he encontrado la paz, de tu abrazo tengo seguridad. Tus palabras me han hecho entender que me amas. A tu lado he encontrado la paz, de tu abrazo tengo seguridad. Tus palabras me han hecho entender que me amas. Y en momentos donde no sé qué hacer, y parezca que respaldo otra vez. Con tu rostro de luz y tu cielo azul, me iluminas, estás cerca de mí. Me acompañas, me das amor de ti, tu amor me alcanzó y me desvió. A tu lado he encontrado la paz, de tu abrazo tengo seguridad. Tus palabras me han hecho entender que me amas. Y en momentos donde no sé qué hacer, y parezca que respaldo otra vez. Con tu rostro de luz y tu cielo azul, me iluminas, estás cerca de mí. Me acompañas, me das todo de ti. Tu amor me alcanzó y me rescató. Me iluminas, me acerca de mí. Me acompañas, me das todo de ti. Tu amor me alcanzó y me rescató.